Hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo de tecnología pues el día de hoy te voy a enseñar a cómo acelerar al máximo tu celular y lo vamos a hacer paso a paso así que si estás interesado pues no te muevas que comenzamos antes de comenzar este vídeo suscríbete a mi canal y apóyame con un poderoso like que no te cuesta nada solamente ve pues a esa manito arriba y presión a lo que así me estarás ayudando muchísimo para que mi canal siga progresando para nosotros acelerar nuestro celular pues hay tres formas y te voy a enseñar las tres el día de hoy una de las opciones es vas a ingresar en tus configuraciones y aquí pues vas a dirigirte en donde dice pantalla y aquí pues vas a dirigirte donde dice taza de refresco es una de las formas como nosotros vamos a poder acelerar nuestro celular pues cuando nosotros seleccionamos donde dice 120 hertz el cual es la tasa máxima que tiene mi celular pues vamos a ver que nuestro celular se hace mucho más rápido para nosotros estar utilizándolo y aquí pues esto nos va a ayudar muchísimo para acelerar al máximo también pues nuestro celular pero que es lo que pasa que cuando nuestros celulares no tiene esta opción pues vamos a hacer otra forma entonces lo que vamos a hacer es vamos a ingresar en configuraciones esta es la segunda forma para nosotros acelerar y vamos a dirigirse donde dice pantalla de inicio pues aquí vamos a seleccionar donde dice tasa de velocidad pues aquí no te vayas a confundir la tasa de refresco con la tasa de velocidad son muy distintas pues la tasa de velocidad es para nosotros reducir o aumentar pues las animaciones que tienen nuestras aplicaciones no sé si te has dado cuenta cuando tú ingresas a cualquier aplicación tiene una pequeña animación la cual pues le hace un poco lenta para que abran nuestras aplicaciones entonces la tasa de velocidad pues nos va a ayudar a nosotros para reducir o aumentar pues esa velocidad pues lo que vamos a hacer nosotros vamos a ingresar nuevamente vamos a presionar aquí y aquí tenemos tres opciones lenta balanceado y rápida pues en el caso de nuestros celulares xiaomi viene ya seleccionado donde dice balanceado pero pues esta opción de balanceado más se inclina a un modo lento y pues no me gusta pues yo quiero que se abra mucho más rápido mis aplicaciones entonces aquí vamos a presionar donde dice rápida y ya están pues al presionar donde dice rápida va a reducir nuestras animaciones de nuestras aplicaciones haciéndole mucho más rápido al momento de abrir cualquiera de nuestras aplicaciones pero pues esta es la segunda función que nos da nosotros para nosotros acelerar al máximo nuestro celular vamos a la tercera función bueno esta función es para todos los celulares las cuales pues no tengan quizás las dos opciones anteriores es ingresando nuestras configuraciones y activando las opciones de desarrollador pues esto tiene todos los celulares pero pues en este caso tengo un xiaomi te voy a enseñar cómo se hace un xiaomi lo que vas a hacer es ingresar en tus configuraciones acerca de teléfono y aquí vamos a presionar varias veces donde dice versión de miui presionamos y aquí en la parte de abajo pues te da las opciones empieza a enumerar y ahora dice ya eres desarrollador pues ahora lo que vamos a hacer es vamos a retroceder y vamos a ir donde dice ajustes adicionales ingresamos aquí y aquí ya tenemos pues la opción que dice opciones de desarrollador ingresamos aquí una vez que tú ya hayas activado esta opción en tu celular pues aquí vamos a buscar las opciones que dicen escala de animación de ventana pues aquí está seleccionado en 1x lo que vamos a hacer es vamos a presionar donde dice escala de animación 5x presionamos aquí y aquí pues también donde dice escala de transición de animación también lo seleccionamos donde dice 5x y aquí donde dice escala de duración del animador también pues lo reducimos a 5x bueno esto es en mi parte a mí me gusta dejarlo en 5x pero si gustas pues tú también lo puedes desactivar total esa animación pero pues a mí me gusta que tenga un poquito de animación una vez que tú hayas cambiado aquí estas opciones ahora sí pues vas a retroceder y vamos a ver que nuestras aplicaciones se van a abrir mucho más rápido de lo que se abrían antes así que si es que ves tu celular que está haciendo un poco lento para abrir nuestras aplicaciones entonces sigue todos los pasos y activa todas estas funciones que te acabo de enseñar espero te haya gustado este vídeo espero te haya sido de mucha utilidad te deseo un excelente día y dios te bendiga